Hola, bienvenidos. Este es nuestro centro de trabajo, este es Biz Project, el conjunto de médicos especializados en la mujer y muy centralizados en lo que es parto, parto humanizado y tratando de cubrir todos los servicios que una mujer pueda llegar a requerir y necesitar durante este maravilloso proceso. Aquí les presento a Roxana, siempre muy atenta con nuestras pacientes. Vamos a caminar un poquito, les sigo presentando, obviamente nuestra sala de espera. Este es el área en la que yo me encuentro, es el área de medicina materno-fetal, área de diagnóstico fetal. Contamos principalmente con un equipo de alta resolución, un equipo Voluson, que nos da una calidad de imágenes muy bonitas, muy buenas para hacer unos diagnósticos adecuados y todo el seguimiento que requiere la mujer embarazada. Petzel área es un consultorio, tenemos dos áreas que se manejan acá. La autora Laura Alfaro, que es de educación perinatal y especialista en lactancia. Y la licenciada Lizy Peña, que es especialista en nutrición durante el embarazo y durante el recién nacido. Es bien importante que todas las mujeres que están embarazadas sepan qué deben de comer y cómo deben de darle de comer a su bebé que ya nació. Entonces vamos a molestarlas tantito. Buenos días. La licenciada Lizy Peña, nutrióloga, integrante de acá de Big Project. Buenos días. Ahorita estamos en una consulta de nutrición. Vamos a hacer un seguimiento a la paciente que tiene 31 semanas de gestación. Ya estamos en el tercer trimestre y lo que hemos hecho es ir vigilando la valoración nutricional conforme van avanzando los trimestres. Los dejamos en su consulta. Adelante. Es el Dr. Francisco Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el Dr. Francisco Sánchez, médico especialista en ginecología y obstetricia y formo parte del grupo de Big Project. Aquí mis principales funciones son la atención de la mujer embarazada de bajo riesgo y por supuesto patología ginecológica como puede ser patología benigna de mama, toma de papanicolado, realizar ultrasonidos ginecológicos y colposcopía. Entonces estamos aquí para servirles a lo que ustedes necesiten. Síganme por acá. Nos falta un área súper importante. Aquí tenemos el área de terapia física, rehabilitación y también curso psicoprofiláctico. La licenciada Michelle Canché es fisioterapeuta. Tiene especialidad en obstetricia, piso pélvico y todo lo que es salud femenina. Entonces todas las mujeres embarazadas siempre van a tener un chorro de dolor de espalda que si las ingles todo. Entonces ella se encarga de dar toda esa fisioterapia y la verdad es que les va muy bien. Da un curso que le llamamos Fit Mommy. Es para las mujeres que les gusta hacer ejercicio. Son en clases personalizadas. Les va muy bien porque hacen ejercicio y aparte se enfocan mucho en todo lo que es piso pélvico, lo que es la cintura que nos van a ayudar muchísimo para cuando tenemos un trabajo de parto, para que se pueda hacer un parto natural. Vamos a conocer el área. Ok, este es el área de ella. Cosas que utiliza también para dar la terapia, parte de los masajes, su mesa de exploración. Aquí tenemos nuestra pequeña bodeguita, todos los utensilios que ella, instrumentos que ella utiliza. Pues aquí siempre están las embarazadas, con la clase, ella se sienta, les explica. Aquí me gusta mucho, tenemos esta, bueno ella tiene esta la pelvis. Cómo son todos los movimientos de la pelvis, del parto, cómo va pasando el bebé. Entonces, cuando ella las ve, la verdad es que entiende mucho y muchas cosas que de repente se nos pueden llevar a olvidar a nosotros como médicos y ella se enfoca desde el punto de vista musculoesquelético, en toda la parte funcional. Hablando está la doctora Laurelena Alfaro, ella es nuestra especialista en lactancia materna y medicina perinatal. Coméntanos un poquito, a los que nos están viendo, qué es todo lo que haces. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alfaro. Lo que hacemos aquí es educación perinatal, que es enseñar a los padres todo el proceso del embarazo, del parto, del nacimiento sea por cesárea y lactancia materna. Les ayudamos con los ejercicios que se realizan en esta área para la recuperación en el porperio y en lactancia materna para que sea exitosa como lo marca la Organización Mundial de la Salud. Los esperamos aquí en nuestro centro Dear Project. Somos varios médicos, ya tuvimos un poquito de ellos, ahorita al verlos. Y todas las mujeres embarazadas, es súper importante que disfruten, que el en este proceso. Están embarazadas, no están enfermas. Y aquí la verdad es que contamos con muy buenos especialistas en todas las áreas que se necesitan y con la idea de que esto sea siempre una bonita etapa y con un buen final. Tengan por seguro que cuidamos todas las medidas de seguridad en esta época de pandemia por ustedes y para ustedes. Serán bienvenidos. ¡Gracias!